En 1964, un joven psicólogo se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos con una misión. Era una época en la que la mayoría de la gente pensaba que la razón por la que los pobres seguían siendo pobres era una cuestión de biología y no tenía nada que ver con el entorno en el que crecieron. El psicólogo Yuri Brofenbrenner quería cambiar eso y convencer al mundo de que para ayudar a los menos afortunados también tenemos que cambiar su entorno. Pero, ¿lo logró? La teoría del sistema ecológico de Brofenbrenner concibe que un niño está influenciado por cinco fuerzas ecológicas. Primero viene el microsistema de familiares y amigos que afectan directamente al niño. En segundo lugar están las fuerzas de las conexiones entre las personas que rodean al niño, padres con maestros y maestros con compañeros. Luego existen vínculos entre entornos sociales que no involucran directamente al niño, como el padre con su jefe, los compañeros con sus padres y el docente con el director. Después está la cultura en general, la religión y las normas sociales, que influyen en todos los demás. Y por último está el tiempo, que lo cambia todo a lo largo de la vida. Los niños nacen en un microsistema que influye directamente en las experiencias del niño. Los niños de entornos desafortunados tienen más probabilidades de experimentar estructuras familiares problemáticas, incluso si es simplemente por el hecho de que la crianza de los hijos es más difícil si eres pobre. También encuentran más situaciones negativas en la escuela o malas influencias a través de amigos. En consecuencia, un niño que crece en un microsistema negativo tendrá dificultades para tener éxito. El mesosistema representa las interconexiones entre los elementos que rodean al niño, por ejemplo, la relación entre el padre y los maestros de la escuela. Si el padre no se lleva bien con un maestro, el niño puede sufrir. El exosistema implica vínculos entre entornos sociales que no involucran al niño. Por ejemplo, la experiencia de un niño en el hogar puede verse influenciada por las experiencias de sus padres en el trabajo. Si la madre pierde su trabajo, puede haber más discusiones con el padre, lo que resultará en cambios en su interacción con el niño. El macrosistema describe la cultura general que influye en todos los demás sistemas, como la ubicación geográfica y el origen étnico de un niño. Las personas inteligentes que viven en lugares malos tienen más probabilidades de mudarse a mejores lugares. Pero eso también significa que es más probable que sean extraños en una sociedad más rica. Entonces, independientemente del potencial biológico o la educación del niño, en un nivel macro, él o ella aún puede estar en desmentaje. El cronosistema se refiere a los cambios en el niño y el entorno a lo largo del tiempo. A medida que el niño crece, los padres pueden dejar de amarse y divorciarse, lo que puede ser traumático para un niño de ocho años. Cinco años después, es posible que haya llegado a aceptar cómo resultaron las cosas. Pero cuando el chico cumple 16 años, el nuevo novio de su madre se muda a su pequeño apartamento y las cosas vuelven a ponerse difíciles. Fran Fenbrenner, quien fue influenciado por Lev Vygotsky y Kurt Lewin, convenció al Congreso de los Estados Unidos de que las posibilidades de un niño no están predestinadas genéticamente, sino que son el resultado del entorno más amplio en el que éste se encuentra. Los niños que crecen en estructuras sociales desafortunadas necesitan, por lo tanto, una forma de apoyo que no solo llegue a sus familias, sino también a elementos de su comunidad. La teoría de Bronfenbrenner ayudó a formar el programa Head Start en 1965, un programa gubernamental que ha servido a más de 35 millones de niños pobres desde entonces. Décadas más tarde, Bronfenbrenner y Steven Ceci propusieron una extensión de esta teoría, llamada Modelo Bioecológico. Este nuevo modelo reconoce las interacciones gen-ambiente y reconoce el papel de la heredabilidad, pero agrega que los propios genes están bajo la influencia del medio ambiente. En otras palabras, el proceso de heredabilidad varía en la magnitud de los potenciales. La cantidad que un niño puede hacer con el potencial que hereda depende del entorno ecológico. Bronfenbrenner hizo una contribución fundamental a nuestra comprensión de que las relaciones entre padres e hijos no existen en un vacío social, sino que están integradas en estructuras más grandes como la comunidad, la sociedad y la cultura. Para desarrollarse bien, supuestamente dijo, todo niño necesita al menos un adulto que esté irracionalmente loco por él o ella. Ahora es tu turno. Haz cinco círculos. Dibújate en el centro y agrega una línea de tiempo en la parte inferior. Luego, agrega todas las personas, instituciones y fuerzas que afectan tu vida. En la línea de tiempo que se encuentra en la parte inferior, puedes agregar algunos eventos importantes del pasado y los que esperas en el futuro. ¿Puedes notar cómo las cinco fuerzas están dando forma a tu vida? Para aprender más sobre el tema y encontrar recursos adicionales, visita SproutSchools.com. Si este video te resultó útil, mira nuestros otros videos y suscríbete. Si quieres apoyar nuestro trabajo, únete a nosotros en patreon.com.br Para más información y contenido adicional, visita SproutSchools.com.